Hola gatinha, vos y mi pasión lo que siempre es abalada Eu quiero ficar con você, paíse, tutu, o nada Cierra mi niña, tu cuerpo todo sensual Esa mirada, de tangada, de tangada, de tangada Y tu boca en ti, que me hace mal Princesa, la beña de la noche, vos ella conquistó mi amor Son de belleza, la chica brasileña se muere con el fin de esta canción Hay mucho nuevo a la noche, me espera en el hotel Siga, sígueme, súbete, sígueme Hay mucho nuevo a la noche, me espera en el hotel Hay mucho nuevo a la noche, me espera en el hotel Siga, sígueme, súbete, sígueme Hay mucho nuevo a la noche, me espera en el hotel Esto es, oh linda Con la gatiña, vos en mi paso enloquecer, de esa balada, aunque no quitar como sepa, y ser tu duro, o nada Cierra en mi línea tu cuerpo todo sensual, de la mirada, de tu verdad, de tu fatal, tu boca a ti, que me hace mal Princesa, la dueña de la noche, vos ella conquistó mi amor, son de belleza, la tira brasileña se muere con el fin de esta canción Hay mucho juego a la noche, de fuera necote, así que subete, sígueme, súbete Hay mucho fuego a la noche, te esperan el corte Sigueme, súbete, sígueme, súbete Hay mucho fuego a la noche, te esperan el corte Hay mucho fuego a la noche, te esperan el corte Sigueme, súbete, sígueme, súbete Hay mucho fuego a la noche, te esperan el corte ¡Gracias!